Hola amigos de Guadalcalería, les voy a dar a conocer el kit de baquetas. Bueno, el kit de baquetas consiste en 8, como lo pueden ver aquí. Este diseño está hecho en piel, está cosido con hilo encerado. Miren, aprecienlo. Lleva un adorno aquí que es en gamusa, este diseño, este representa un hikuri. Lleva hilos de colores y los diseños pueden variar, ustedes pueden darnos algunos sugerencias, entonces se los podemos hacer. Además este kit lleva una bolsa donde van a ir guardadas las baquetas. Y bueno, pues este kit de baquetas lo utilizamos en los tambores de cantos o tambores familiares. ¿Cómo es este tambor de canto? Este tambor mide un metro y de diámetro por 40 de alto. Lleva su base para poderlo poner donde nosotros queramos. Y así es como suena. Los trazo con más que a todos y esperamos su sugerencia. Toma el teatro. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!